Perdón, perdón. No, ya está, ya está. ¿Fuiste a la entrega del Martín Fierro vos? Sí estaba, Tony. ¿Estabas de Twitter? Dos horas. ¿A dónde estuviste? Dos horas de cuatro horas. ¿Cuántos periodistas hay en Aptra? A promedio 100, 110 socios activos. Tengo una pregunta. Cuando votan un programa o eso, se hacen ruflas así, se llaman y ¿sabes de qué le hacemos? ¿Lo ponemos, lo bajamos, lo subimos? No, en mi caso no. Bueno. Alguno te pide. Vos sos medio paria. No, 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 pero... Saben que sos honesto. Algunos te piden. ¿Qué te piden? Y este, mirá, fíjate en este programa que tal cosa, tal otra, sobre todo los artísticos. Ajá. Los otros no. Ajá. ¿Y por qué te piden? ¿Eh? ¿Por qué te piden? Y te piden porque... Aiguita, aiguita. ...les parece que son amigos, tienen buenas relaciones. Mirá, mirá. Mirá vos. No, porque yo siempre les aviso a la gente. Es lo mismo que a vos te pida un político determinada situación. Y le digo que no, le digo que no. Y vos si querés lo matás, si no querés no lo matás. No, por eso, bueno, está bien. ¿Me entendés? Está dentro del mismo... Está bien, está bien. ...arco que le corresponde al periodismo. Está bien, está bien. Pero... Está bien, pará. Yo lo que decía, al instante que vos llegues, es que para mí hay predisposición. Si hay periodistas que no te quieren, te van a votar a vos. Claro. En esta radio hemos llegado a tener 18 de atrás. ¿Depues tenés 18 de atrás? No, nunca hubo dicho. Sí que no, ¿no? Cuando estaba Daniel Haddad, teníamos a la UFAR, teníamos hasta el presidente, hacia Caluga, a la trasnoche del sábado. Teníamos a Polino, teníamos a vos, teníamos a la Negra Tauro, a Monti, que a Monti le dieron el mediodía a mí, cuando nos acercábamos a Martín Fierro. Pero escúchame, decime cuáles estaban... No hay 18, pero no eran 18. Bueno, Tony, no me rompas los huevos, tenés que 18 y vos tenés que... No me enché las pelotas, bueno, no. Si no, vos, como editor o como comentarista, tenés derecho a decir lo que quieras de los premios y deudar... ¿Me dejás hablar a mí? ¿Me dejás hablar a mí? Sí, te dejo, yo no te voy a discutir nada. Me dejás hablar porque me salía a discutir boludeces. Te estoy diciendo otra cosa. ¿Qué me consta? Acá teníamos 18. Nunca hubo 18, eso mentira. Pará un poco, déjame romper la bola. Pero es mentira eso. Bueno, había cuatro de... No sé si había más de cuatro. Callate. Pero te lo podés sacar. Para ganar un rubro necesitas 15 o 20 votos. Y no lo podés ganar. En la radio lo teníamos. Entonces, teníamos en la radio, en Canal 9, en C5N, periodistas laburando con chavados torrantes de todos lados. Y sin embargo, cuando había que votar al Negro Oro, no lo votaban. Y porque no lo querían, y nosotros... Pero sé que había lobby. Y sí que había lobby, y sé que venían, y que... Es más, la extorsión de... Se lo denuncia a quien vertió y a quien compró. Estoy hablando. Porque yo con ese criterio puedo decir que los comentaristas políticos también hablan en contra o a favor de Macri porque cobran. Pero no lo voy a decir porque no me consta. Esto es radio y soy el conductor. ¿Te podés callar? No, sí, está bien. Sos el conductor, pero no me tapé la boca. No, no te tapo la boca. No, no te metes. Dijiste 18 o no son 18. Decí quiénes son los que cobran. Ahora voy. Si me dejas hablar. ¿Te podés callar la boca? Sí, me callo la boca. Pero si vos decís cosas que son mentiras, de mi profesión, yo me voy a defender. Y si no, me mando a un lugar. ¿Y andaste? Y no, porque si no vos no me dejas expresar a mí. Vos dijiste, son 18 o no son 18. Para ganar un rubro se necesitan 15. O sea, con 4, 7 u 8 de acá no se podía ganar el rubro. Ahora decís quién cobraba. ¿Puedo hablar? Porque yo no soy de los monos de Rosario. ¿Me entendés? Yo voy al frente. Sí, sos un vivo barro. Pero en una cosa tan sucia como la que estoy denunciando, discutir si son 15 o 18 es una pavada. ¿Ok? Y vos sabés la verdad. Así que no te hagas el boludo. No, no, no me hago el boludo. Vos sabés que muchas veces se negocia a los martes. No me hago el boludo, querido. No me hago el boludo. Yo te digo, vos tenés que probar lo que decís. Vos tenés que yo soy un pelotudo. Si vos me dejaste hablar, no pruebo. Vos soy un tipo de Rosario, ¿no? Bueno, bueno. Yo me llamo Luis Pedro Tones y tengo 60 años de periodista. ¿Y qué tiene que ver? No, tiene mucho que ver. Y tengo una trayectoria. Y bueno, vos de esa manera, decir ahora que cobraban o no. ¿Me entendés? Cuando Guillermo Blanc... Me quisiera hablar, no me interesa. Decirlo al público lo de Guillermo Blanc. Lo estoy diciendo si me dejás hablar. Déjamelo hablar y déjamelo hablar. Sí, háblalo, háblalo. Me querés tapar la boca. Decirlo a ver quiénes son los que cobraban. ¿Me dejaste tapar la boca? ¿Me querés tapar la boca? Sí, no, no. Si yo te dejo hablar. Mientras no digas mentira sobre un rubro en el que yo participo, no, no. Al final lo que quieras lo maté infierno. Cuando termino me decís, pero mientras tanto no me interrumpas. Bueno, cuando terminás avisame. Listo. ¿Te callás hasta que termines? Porque acá no venimos a traer locos, ¿eh? No, no. Ni a gritar como un boludo. No, tampoco vengo a gritar. A mí no me gritas. Pero tampoco vas a decir mentiras sobre una cosa que no... Perdón, yo no mentí nunca. Sí, señor, me está diciendo que era 18 y no era en la época de Adán. Pero estás diciendo estupideces. No, me está diciendo estupideces. No, me está diciendo estupideces. Te agarraste... Yo no soy un boludo como vos lo que vos patigabas. Yo no me callo la boca. Voy al frente y sin nada. ¡Cállate la boca! No. Te callás la boca. Mira, en esta radio, en esta radio, ha habido periodistas de Aptra que las han traído. Blanc también estaba, con Jacobson. Los han traído para ver si se podían llegar más mal al infierno. Estaba Tony también. No sé si eran 18, 20 o 15, pero eran muchísimos. Guillermo Blanc estuvo sospechado. De hecho, hubo un quilombo párbaro de nata. Todos sabemos que en muchos casos los Martín Fierro se negocian. Incluso con el canal que transmite. Todos sabemos que hay una constante con los Martín Fierro, que es dárselo alguna figura para convocar audiencia, porque si no, no convocan a nadie. Todos sabemos que se negocian, que se conversan, que se hablan. Bueno, antes de empezar esta conversación, y antes que me interrumpa Tony con esa barbaridad, no me había dicho que vos no estabas metido. Si te interrumpo, te interrumpo con un concepto. Tony, ¿te podés ir del estudio? Bueno, cómo no, querido. Hasta luego. Chao. Así vas a ganar siempre. No vas a perder audiencia. Vos no sos el eje del mundo, ¿me entendiste? Chao, Tony. ¿Qué te crees, que te vas a llevar a todo el mundo por delante? Sí, chao, Tony. Ya vas a encontrar tu aro. Chao, hasta luego. Vas a caer de punta. Es triste llegar así. Me jodeme el punta. No se puede, bueno, Tony está grande. Sí, lo pedí yo porque me daba lástima y así terminamos. Bueno, está sospechado. El Martín Fierro está sospechado. Hay sospechas. La gente no se la quiere más. Atrás de cada premio siempre hay un interrogante. Pero lo que pasa es esto que pasa con los periodistas de Aptra. Cuando lo tocas, saltan como leche hervida porque es un currito, es un, ¿cómo te puedo decir? Un rebusque que tienen para poder conseguir laburo en los canales. Los canales los toman creyendo que teniéndolos van a tener más votos. Es así históricamente. Y se usó siempre políticamente. De hecho, cuando gobernaba Cristina, Aptra era un comité kirchnerista. Y los discursos de Aliberti, los discursos de Lanata, los discursos de todo, eran una lenga nada más que política. Esto es lo que quería decir hasta que el señor Luis Pedro Ottoni hoy venía, pasó de vuelta y salió con todas estas barbaridades. Le pido disculpas a la gente, la verdad que a Luis Pedro Ottoni lo pedí yo porque necesitaba laburar y que pónganlo conmigo. Cosa que hoy me arrepiento. Bebo. Muy bien. Antes que nada y hablar de todo lo que tenemos que hablar, un poco de política, un saludo a Javier Lazarte, que de Martín es un abogado amigo nuestro que nos escucha todas las tardes. Así que está trabajando y siempre nos escucha. Que disculpen el mal momento a los compañeros. Bueno, lo que está pasando en política, después vamos a hablar un poco de economía, es lo siguiente. Máximo está armando la lista de los intendentes del Gran Buenos Aires. A los intendentes le dijo, el 50% lo ponemos nosotros, van a ser de la campaña, el 50% lo ponen ustedes. ¿Qué puede pasar con los intendentes? Los intendentes la mayoría lo va a aceptar siempre que los nombres no sean muy, a ver, muy piantabotos. Y por el otro lado, donde no encuentran eco es en los gobernadores, porque los gobernadores tienen fuerza propia. Los gobernadores no necesitan de los votos de los kirchneristas, porque hay gobernadores que son peronistas químicamente puros y no aceptan que le armen las listas. En las provincias tienen serios problemas. En las intendencias del Gran Buenos Aires, especialmente en el sur del Gran Buenos Aires, van a imponer las listas. Y lo que quieren poner las listas es gente dura, gente que vaya al frente y gente que vaya a pelear. Por lo tanto, Juliana de Tulio y Kunkel y los demás, la idea es que entren, porque lo que quiere dar Cristina es una pelea adentro del Congreso. Tanto en el Congreso Nacional como en la Provincia de Buenos Aires. Lo que le interesa es la Provincia de Buenos Aires. Así que eso es lo que se está jugando hoy en materia política. Alguien me preguntaba, ¿esto va a ser así o la economía va a tener alguna influencia en el mes de octubre? Y yo le dije, mira, yo creo que la influencia va a ser menor. La inflación va a bajar. Hay algunos sectores que van a estar un poco mejor, pero yo lo que quiero saber es qué va a pasar con el consumo. El consumo no repuntó, y eso es clave. Por eso digo, hoy, si me preguntan, ¿la influencia de la economía en octubre es importante? Y yo le digo, hoy no es blanco ni negro. Hoy la influencia es gris. Veremos qué pasa. El otro día lo escuché a este muchacho Kodan.